En el año 2017 el número de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo de Castilla y León alcanzó los 5.462, una cifra que supera en más de un 9% el objetivo de la legislatura, fijado por el presidente Herrera en 5.000. Así lo ha explicado el consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha presidido en Valladolid el Consejo de Economía Social. Es un salto muy importante respecto del que tuvimos cuando se recibieron las competencias en materia de empleo, allá por el año 1995, entonces teníamos 47 centros especiales de empleo, hoy tenemos 215 centros especiales de empleo en Castilla y León, hemos multiplicado la cifra inicial, por tanto, por 5. Además, Fernández Carriedo ha realizado un balance de las actuaciones realizadas en 2017 y ha explicado las previstas para 2018. Cómo está tramitándose en este momento la ley de cooperativas que está en las Cortes de Castilla y León, el efecto que tiene para el sector, y ustedes ya lo conocen, la nueva ley de contratos del Estado, y muy específicamente las iniciativas para este próximo año 2018, donde tenemos algo más de 25 millones de euros de apoyo a la economía social desde la Consejería de Empleo. Una inversión que se incrementa un 4,2% e impulsa la integración de personas con discapacidad. El consejero también ha informado de la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, que tiene por objetivo consolidar y promocionar el modelo empresarial de la economía social para que lidere la innovación frente a cambios emergentes.